En el Clásico Simón Bolívar, temporada 12. Bueno, están cerca ya de la partida. Mucha suerte y que gane el mejor. 2.400 metros. ¿Para qué están listos? Se abren las puertas a recorrer los 2.400 metros del Gran Premio Clásico Simón Bolívar. Y ya vemos a Chao por la segunda línea, tratando de liderar el grupo. Por ejemplo, el ejemplar Chao, ahora Mr. Mimo por la parte central, se ubica en el segundo. Water Lady viene a la pelea para el tercer lugar. King Carlos Juan corre en el cuarto. Señora Acuña viene por la parte interior, colocado en el quinto. En el sexto corre Comediante, luego Strondwood, posteriormente Black Amici. Luego corre la Llego a Clase Estelar, Monite y Off. Y está cerrando el pelotón Symphony Gray. El público entusiasmado al cruzar la meta por primera vez. Y Chao mantiene dos cuerpos y medio. Sobre King Carlos Juan, que corre en el segundo. Mr. Mimo tercero, señor Acuña viene a la baranda. Corre en el cuarto, Water Lady anda en el quinto. En el sexto lugar, Strondwood. Luego corre Comediante, Monite y Off. Posteriormente, Clase Estelar, Black Amici. Y en el último continúa Symphony Gray. Ya giraron el primer codo en el Gran Premio Clásico Simón Bolívar. Y saca cuatro cuerpos el caballo Chao. El tornillo del María Blanca dominando por cuatro cuerpos. De ventaja el caballo señor Acuña. Avanza por la parte interior y trata de acercarse al puntero y acorta la distancia. Dos cuerpos, a tres cuerpos está quedando King Carlos Juan. A casi quince cuerpos queda Mr. Mimo. Luego caballo Comediante, Strondwood, Water Lady, Clase Estelar, Monite y Off. Y Black Amici corre en el penúltimo. El caballo Symphony Gray anda bastante lejos en los últimos lugares. Veintitrés dos, los cuatrocientos y setenta cuatro para mil doscientos. Chao dominando la carrera. Ahora se le acercan King Carlos Juan y el caballo señor Acuña por la parte interior. Mr. Mimo y Comediante también tratan de acercarse. El resto bastante lejos. Chao dominando. Chao en la delantera. En el Gran Premio Clásico Simón Bolívar. Está corriendo King Carlos Juan en el segundo. Comediante inicia avance por la parte de afuera. Comediante pasa al tercero. Y el caballo Comediante pasa al segundo puesto. También viene cerca al caballo Mr. Mimo en sensacional carrera para el caballo Mr. Mimo. Chao adelante en el Gran Premio Clásico Simón Bolívar. Comediante avanza fuerte por la parte interior. Entraron ya las rectas finales. El Gran Premio Clásico Simón Bolívar. Y Comediante acorta la distancia enormemente. Y está igualando al caballo Chao. Comediante se viene a la delantera en la temporada dos mil doce para el Gran Premio Clásico Simón Bolívar. Y ya es el virtual ganador. El caballo Comediante ganándoles la carrera con Marcos Menezes. El pupilo de Julio Ayala. El rey de las distancias en larga. Comediante les gana el Gran Premio Clásico Simón Bolívar. Chao en el segundo. Clase Estelar en el tercero. Mr. Mimo llegó cuarto. Luego arribó King Carlos Juan. Posteriormente Water Lady. Strongwood. Morning Take Off. El caballo de Black Amishy. Luego el caballo Señor Acuña. Y el último lugar para Symphony Break.